Te queremos contar acerca de esta jornada de innovación muy joven en Tecnópolis. Se llama Campus Party. Se lleva a cabo este jueves y durante 12 horas los chicos que participaron y que participan de este encuentro tuvieron que desarrollar aplicaciones innovadoras de teléfonos celulares para autos. Mirá. Desde 1997 existe Campus Party, un evento que une lo mejor de la innovación, la robótica, la programación y por supuesto muchas mentes brillantes. En Argentina llega por primera vez y por cinco días va a cambiar o intentar cambiar el mundo en el que vivimos. Estamos acá acompañando a Campus Party en su primer año en Argentina, un evento muy importante, precisamente desafiando a desarrolladores a que creen apps que sean de valor para los usuarios, que sean de valor para los que conducen. Seguimos conociendo más tecnología de autos y estamos con Scott Bernal, que es encargado mundial de aplicaciones para Ford. Scott, ¿qué encuentras aquí? ¿Qué propones a las personas? ¿Qué les dejan hacer por primera vez en Argentina? Entonces, estamos buscando innovación. Hacemos recientemente lanzado Sync 3 y AppLink aquí en Argentina y esta es la primera oportunidad para los desarrolladores para obtener sus manos en AppLink, para crear una aplicación y la entrar en el vehículo. Entonces, estamos aquí en Campus Party, con la primera parte de Campus Party en Argentina, para descubrir ideas realmente geniales para apps. Bueno, estamos adentro de un auto porque mucha de esta tecnología que se va probando, esta innovación, hay que justamente testearla, probarla. ¿Y qué mejor manera de hacerlo? Que bueno, con Agustín, Agustín, contame, ¿qué estás haciendo? La notebook conectado, el USB, ¿qué pasa acá? Bueno, ahora estamos probando la aplicación que estamos desarrollando. Estamos haciendo una aplicación para Android que intenta ayudar a los conductores a ser mejores conductores. ¿Qué es lo que están intentando hacer? ¿Qué están programando? Lo que nosotros propusimos es hacer que el viaje del conductor sea lo más seguro posible. Entonces, básicamente, lo que nosotros buscamos con la aplicación es todo el tiempo estar monitoreando el estado del automóvil y el viaje que está haciendo el conductor. Otro de los temas del día, te lo anticipamos.